El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Benidorm, Antonio Pérez, solicitó ayer al alcalde Agustín Navarro que estudie las medidas impulsadas por el Gobierno de España para cancelar total o parcialmente el plan a proveedores. Dos años no llega, el Ayuntamiento de Benidorm estaba al borde de la quiebra. Muchos de los proveedores municipales estaban al borde de la quiebra por los impagos si no habían quebrado ya a esas alturas. Y que hoy, tan solo dos años después, con una importantísima descomunal deuda, pero financiada y aplazada gracias a esas medidas y fruto de otras muchas medidas a las que el Ayuntamiento de Benidorm se ha podido acoger dentro de una intensa agenda reformadora que además ha permitido a España recuperar su competitividad y la senda de crecimiento, se ha impuesto en Benidorm la gestión racional de los recursos municipales. El último Consejo de Ministros aprobó la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran realizar operaciones financieras para sustituir los préstamos vigentes por otros en mejores condiciones, siempre y cuando se haya pagado a tiempo a los proveedores y no se supere el límite de endeudamiento previsto, lo que para Pérez viene a demostrar, una vez más, la receptividad y sensibilidad del Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, hacia los ayuntamientos. En base a esa medida del Gobierno de España de Rajoy, ha supuesto de facto para este año 2014 no tener que desembolsar por parte del Ayuntamiento de Benidorm 6,6 millones de euros. Ha supuesto que en el año 2015 el Ayuntamiento de Benidorm no deba desembolsar 7 millones de euros y además, manteniéndose el plazo de la solicitación, ha permitido reducir el coste financiero de la operación en su conjunto, del plan de pago a proveedores, en al menos 2,5 millones de euros. El portavoz popular apunta que los datos macroeconómicos permiten aventurar que la recuperación económica está afianzándose cuando España acumula cuatro trimestres de crecimiento del Producto Interior Bruto y diez meses consecutivos de creación de empleo. En 2014 se han generado cerca de 300.000 nuevos puestos de trabajo. Antonio Pérez insta al Gobierno de Navarro a no perder un minuto para explorar las nuevas condiciones, mucho más beneficiosas para Benidorm, de devolución de los préstamos. Es más, Pérez apunta la posibilidad de dejar sin vigencia el plan de ajuste aprobado en 2012 si es que el municipio cumple las condiciones del Gobierno y si los técnicos municipales así lo aconsejan. Hoy son otras, nuevas y quizá mejores, las posibilidades ofrecidas ahora por el Gobierno de España. Por eso, esta mañana, hemos repetido un escrito al señor alcalde, por medio del cual solicitamos que por los técnicos municipales inicie los trámites necesarios para que tras el estudio y análisis de las nuevas condiciones ofrecidas con relación a los préstamos a los que se ha acogido este Ayuntamiento, para la financiación del pago a proveedores, se aborde, si procede ya la mayor verdad posible, el acogimiento por parte de este Ayuntamiento a las nuevas medidas propuestas por el Gobierno de España. Benidorm, si ha cumplido después de acogerse a todas las medidas con lo que marcaba ese plan de ajuste y cumplimos con toda la ley, puede verse liberado con esta nueva contratación, si así lo aconsejan los técnicos, incluso el plan de ajuste. En este momento tenemos que hacernos el plano de que cuando llevamos seis meses de ejercicio presupuestario, aunque Benidorm no tenga a esta altura, 10 de julio, ni siquiera presupuesto de 2014, a esa altura nuestros gobernantes se encuentran con esa medida con 6,6 millones de euros que no tienen que pagar. Eso sin duda tiene que haber servido para liberar los plazos de monosidad y atención. Y no nos duelen prendas en salir a proponer cosas buenas para Benidorm, a llevar de la mano en ese caso al Ayuntamiento de Benidorm. Ellos a lo suyo, al tarjetón, a la invitación, al mensaje, a la llamada de teléfono, a las fotocopias, eso es lo suyo, a la foto, al titular. Nosotros a ayudar al pueblo de Benidorm y a sacar a este Ayuntamiento de la tolladera en el que nos metió Navarro. Gracias.